PILAS PILAS Veo movimiento Aca, 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 por aqui, por a... Aca, por a... Aca, por a ese lado Marcalo, marcalo, marcalo En la esquina, en la esquina He's down Tocao, tocaisimo PILAS, me le voy con ese man Buena Atras, patras, patras, patras Patras, patras, patras Vamos para arriba, para arriba Para arriba Anyone get ammo box? No I need ammo, bro Mira, aca hay mas, hacia dos mas, hacia dos mas, mire Hay municio o movimiento, he marcado un objetivo Aca, mire, vaya, 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 vaya Aca, mire Lanzando granada Lanzando granada Aca, se hace que no Miro 1, todos los bombers han abandonado la zona Podéis proceder Por acá no aparecen, por acá Por acá no aparecen, por acá Atención Ultras, la AAS ha identificado a un super sin autorización activo en la zona Wow Atención Ultras, nos han informado de un super sin autorización activo en la zona No Tampen No Oh Tampen No Tampen No 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 Ya no hay operadores potenciados por V en la zona Para el agua primo, yo voy a ir para el agua ¡DAMN! ¡Para el agua! ¡Para el agua! ¡Vamos! 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 ¡Gas en camino! ¡Zona segura trasladada! ¡UAV enemigo encima! ¡Entrega de armamento en camino! ¡No hay gente como el equipo de puta! ¡Ultras! ¡No detectamos actividad de supers por el momento! ¡Ultras! ¡El super rebelde ha caído! ¡Gracias por limpiar el desastre de Vox! ¡Ref! ¡Gracias por huelga! ¡Ultra uno! ¡Vemos a un super rebelde cerca de vuestra posición! ¡Atacad a discreción! ¡Marcando enemigos! ¡Marcando enemigos! ¡Arran! 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 ¡Aun sois 25 en activo! ¡Ahí está cerca! Atención, el gas se fusiona. Preparaos. No, maleta. ¿Más supuestamente estar en el topo o...? Estáis lejos de la zona segura. Daos prisa. UAV enemigo activo. ¿Están hablando... ¿Están hablando español o no? Ya. Coloco una mina de racimo. ¿Están hablando español? Dude, están en el salón. UAV hostil en la zona. Ya. ¡Mascando enemigos! Estación de suministros marcada. ¡Riculo enemigo! ¡Atención, nuestra... ¡La A.S ha identificado un super sin autorización activo en la zona! ¡Gracias! ¡En la nada va! ¡Que no entiendo! Wow Let's go 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 I don't even know where I make it bro No way I don't even know where I make it bro Let's go This guy Hey Blue Who's there? Hey There he is Let's go Wait, wait, wait Wait, wait, wait He is hit I got it I got it Let's go Ask me I got it ¡Lanzo una carga perforadora! ¡Oh, he died! ¡That's a wrap, boys! ¡Sit, guys! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y dabais menos de cinco! ¡A la próxima venceros! ¡No, nada! ¡Eck! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 UAUV aliado en posición. Parte del equipo está fuera de la zona segura. Los perseguidores no te han encontrado, bien hecho. No. Avanzo. Me muevo aquí. Contrato fallido, tiempo agotado. No. No. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Avanzo! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Ay, marica! ¡Qué boleta! ¡Liquidación activa! ¡Precios de las estaciones de suministros ajustados! ¡Ay, me quitaron mi oxígeno! ¿Por qué? ¡Uy, qué raro! ¡Eso ahí lo agarro yo! ¡Pila, gente! ¡A ver! ¡No, no se puede agarrar, papá! ¡Ay, qué raro, mierda! ¡Objetivos eliminados! ¡Buen trabajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios han vuelto a la normalidad! ¡Vuestro compañero está en el gulag! ¡Luchará por redesplegarse! ¡UAV enemigo encima! ¡Eh! ¡Eh, metapultadana con casaca! ¡Vuestro compañero ha entrado en el gulag! ¡Se irre... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´!!! ¡Han alcanzado! ¡Qué gritaron! ¡Ay, no! Han aplastado a vuestro compañero Ya no está con nosotros Hay una placa por ahí Momento marcado Ok, gente para acá Espera, espera Gente, gente, gente para el agua Al frente, al frente Un compañero se está redesplegando Tiene ataque de mortero aliado Vuestro equipo está en la zona segura Atrás, Paco Fue donde yo voy Fue donde yo voy Mareca, mira el man acá, güey Uso una carga perforadora Objetivos de recompensa identificados Atacad ¿Qué se hizo? Reconocimiento asil desplegado Sí, madre, chau Ahí quedó, por ahí chau Amenazos en el área Uf, mierda lo que hay, mierda lo que hay Mareca, mierda Por aquí Atención, el área es peligrosa ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 espera Marken, marken Llega ataque aéreo de precisión aliado ¿Estás en el gulag? Lucha para poder redesplegarte Capo, hijo de puta Ya lo paro Ágale, ágale Geh zurück, geh zurück, sofort Hey, du Mach dich hier weg Capo, hijo de puta No, eso me ha salido brutalmente, wey, 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 we Aquí tenemos una entrega de armamento Tendréis terreno Vale, estación de suministro Uff, no me cago, este hijo de puta Atención, tenéis compañeros fuera de la zona segura Uff, yo tengo redespliegue, papu ¿Dónde está? ¿Sónde cayó, Paco? De nuevo aquí ¿Por qué no caen? No, las armas ya las comían UAV avanzados, piel activo UAV enemigo activo No, 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 no ¿Te saco en la partida? Trasladando zona segura Sí, 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 sí Dale, 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 dale Nos detectamos actividad de super sin autorización por ahora ¡Está estando! ¡Están depistadas! ¡Están depistados! ¿Qué pasa? Quedáis bien, seguid así ¡Sorpresa! Ya no hay nada, mira ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Combate terminado! ¡Zona despejada! Aquí tenemos una entrega de armamento ¡Ultra! ¡Atención! ¡Hay un operador potenciado con V en la zona! ¡Que estando enemigos! ¡Atacad con precaución! Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Ultra 1, ya no hay operadores potenciados por V en la zona Ultra 1, la AA ha localizado a un super cerca de vosotros Necesitaréis mucha potencia de fuego para abatirlo El gas está en camino, marcando nueva zona segura Pese Quedáis 5, terminad el trabajo Lo vi, güey Os recomiendo que os dirijáis a la zona segura Aún nos queda un buen trecho Ultra 1, no vemos a ningún super rebelde en la zona Vía libre por ahora Me muevo aquí Revive me, bro No, mano Enamigo descendiendo sobre la zona Se acerca, llegada a la nueva zona segura Mi hermano, tengo mano acá Venga, 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 venga Pero mire, papá, lo tenemos solito Está solo, güey, mire Tú está atrás de nosotros, satán, marica ¿Dónde está, güey? Oportunidad Mata o muere Un trabajo, así se hace Ah, muere, va, venga Perdón, qué preferible Calaras con uno ¡Gracias! Bajarnos es una enfermera